El abogado se regresó a la ciudad. Dice que el tráfico estaba imposible. Sigo sin entender por qué teníamos que venir hasta acá para leer el testamento. Nos dejó la casa a los dos. No he venido aquí en años y no pensaba en regresar. No entiendo por qué odias tanto a nuestro papá. ¿Quién dice que lo odia? ¿Te rehusaste a referirte a él como tu papá? ¿Acompáñame?